Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Las autoridades policiales dominicanas ya lograron la detención del sujeto que estaba al mando de la patana que protagonizó el terrible accidente de tránsito hoy miércoles, hecho sucedido en la carretera Sánchez de Quitasueño, Aína, provincia San Cristóbal. El responsable de la pérdida de nueve vidas y que, también, dejó a 17 personas heridas, se llama Camilo Confesor Terrero Cuevas. Tiene 36 años de edad y está actualmente bajo arresto en el Centro de Automovilistas de Santo Domingo. El mismo optó por ponerse a disposición de las autoridades en el destacamento de Quitasueño después de que presuntamente quedara aturdido por el impacto del accidente. Luego, fue trasladado bajo custodia de agentes de la Dirección General de Tránsito Terrestre y Transporte, DGZ, al Centro de Retención para Asuntos de Tránsito. Aunque Terrero Cuevas presenta solo lesiones leves, llegó al centro visiblemente sucio de cemento, ya que transportaba material de construcción en la patana que conducía. Se ha señalado que al menos dos videos de cámaras de vigilancia en la zona del accidente muestran que la patana era conducida a alta velocidad, mientras que el autobús estaba detenido recogiendo pasajeros en el momento del impacto. Por otro lado, cada vez es mayor la preocupación de la comunidad y autoridades por las personas que en estos tiempos están tomando decisiones drásticas, atentando contra su propia vida por una u otra razón. Nos llegan informaciones de que la joven Verónica Silva, residente de la sabana en Bonagua, en Moca, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras esta intentar quitarse la vida ingiriendo una sustancia altamente tóxica y no apta para el consumo humano. Según informes recibidos, se encuentra en estado delicado y su diagnóstico es reservado. Hasta el momento se desconoce la motivación que llevó a Verónica a cometer el atentado contra su vida y pedimos una cadena de oración por su pronta recuperación. Mantendremos actualizaciones conforme obtengamos más detalles sobre su situación. Primicia por minuto a minuto.